La dirección del Movimiento Integral y Social MIS en esta ciudad de San Francisco de Macorís hizo este jueves una rueda de prensa para llamar al pueblo a unirse al llamado a huelga hecho para el próximo lunes en toda la región del Cibao porque entiende que las demandas exigidas son justas. Este heroico pueblo de San Francisco de Macorís está sembrado de promesas incumplidas por parte del gobierno central. Concebimos esta jornada de protesta como el punto de partida de un proceso de lucha ascendente y unitario hasta derrotar este modelo económico deshumanizante y disociador. El gobierno del PLD tiene secuestrado el presente y el futuro del país con el Producto Interno Bruto y el Presupuesto Nacional comprometido con las deudas públicas y privadas en más de un 50% y con la pretensión de seguir hipotecando la nación. BNTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.